William Camarón Cepeda, muchas gracias por recibirnos ahora aquí en el aeropuerto. No pudimos ir a Jiquipilco, pero bueno, al final un sueño que empieza ya a construirse y a consolidarse. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo empieza el ánimo de esta nueva pelea con Tevin Farmer? Bueno, pues me encuentro muy contento, muy emocionado. Hemos trabajado muy duro, sabemos que tenemos un compromiso muy complicado, muy fuerte. Pero pues como lo mencionas, hemos buscado esa oportunidad desde hace años, ese sueño, y ahorita pues se nos está dando y hay que aprovecharla. ¿Qué situación, o más bien qué sensación tienes el hecho de que el consejo dictamine que vas a disputar un interino segundo en tu carrera, porque recorremos que tienes el de la WBA? Pero al menos te pone ya, ¿no? En esa instancia de buscar esa ansiada oportunidad por el título. Sí, nosotros ahorita pues estamos conscientes y pues digo, no, que nos queda más que esperar la oportunidad que nos la den los campeones, los organismos, y pues nosotros seguimos trabajando, seguimos perfeccionando cosas para cuando llegue esa oportunidad deseada, estar muy bien listos. ¿Qué te dice el nombre de Tevin Farmer? ¿Viene de una derrota contra Raymond Murataya? ¿Dice que las cosas no van a ser tan sencillas? ¿Que realmente quiere ponerte a prueba y que para él es una pelea de vida o muerte? No, eso lo tengo muy consciente, todos los rivales con los que me he enfrentado, sabemos que ellos ven una oportunidad al pelear con un camarón Cepeda, al poderle ganar, pero nosotros estamos con nuestro plan, no queremos perder esa línea de nuestros sueños y aprovechar esta oportunidad y demostrar de que estamos hechos con la gran oportunidad. Y una pelea muy diferente, sobre todo a nivel personal, hoy vas con la ilusión de darle un futuro mejor a tu hijo, entonces también es una pelea diferente para ti, ¿no? Ya hay alguien más con quien ver un futuro más sólido, ¿no? Sí, así es ya desde que nació mi bebé, empieza más la motivación, empieza un campamento diferente, empiezan otras cosas de sacrificios, a no estar con mi bebé, no disfrutarlo estos primeros meses, pero pues estamos muy conscientes, estamos concentrados ahorita en esa oportunidad y aprovecharlo. Oye William, ¿la preparación cómo fue? ¿En qué te enfocaste? ¿Cuánto tiempo ya llevas preparándote ya para esta pelea? Bueno, pues esta pelea nos ha preparado, bueno, nos hemos preparado ya años, sabemos que ahorita el rival que tenemos en turno es un peleador experimentado, fuerte, y pues nos preparamos en muchos aspectos, tanto la velocidad, la explosividad, seguimos perfeccionando ese trabajo al cuerpo, y pues es lo que vamos a salir a hacer, llevamos más o menos dos meses de preparación, y pues ahorita ya nada más concluir estas dos semanas allá. Oye, este año tuviste otras dos peleas, al final nunca dejan de aprender, pero seguramente de acuerdo al rival tuviste que enfocarte en algunas cuestiones en particular. ¿Qué trabajaste en especial para esta pelea? Pues trabajamos más técnico, sabemos la exclusividad que tiene Farme, esa reacción que tiene, ese boxeo, entonces lo que trabajamos más sobre, un poquito más de boxeo. Las peleas antepasadas era trabajar un poquito más agresivo, más al cuerpo, más enfocado, y esta es un poquito más de boxeo, responder rápido los golpes, cubrirse muy bien esos contraataques que tiene, y eso es lo que estuvimos trabajando. Oye, platicabas unos días con el panda, con tu entrenador, y justamente decía algo de eso, que en muchas peleas salías desde los primeros rounds a dar todo, te caracteriza el volumen de golpes, pero que algo que él buscaba que mejorara su estudiar un poco, es salir a estudiar al rival, estar más tranquilo. Sí, exactamente, ya de hecho desde esta pelea, fue algo que se planteó con el equipo, se dejaron esas cartas puestas sobre la mesa, porque ya ahorita los rivales en turno son muy experimentados, te están cachando, un tipo de yerbonta, te van cazando toda la pelea, y pueden ver tu punto débil, y acabar la pelea en un ratito. Entonces eso es lo que hemos ido trabajando, perfeccionando, porque los rivales en puertas son más experimentados. Oye William, en la historia del boxeo no había ocurrido antes que un mexicano estuviera rankeado en los tres organismos, ¿no? ¿Te llega a desesperar un poco el hecho de que por situaciones ajenas a ti no se te dé la oportunidad por el título? ¿Te llega a desesperar un poco esa situación? Pues desesperar, desilusionar, porque son los organismos más importantes, y ni uno se da la oportunidad del campeonato del mundo, pero pues estamos tranquilos, conscientes, sabemos que todo llega en su momento, en algún momento va a llegar esa oportunidad, y la que nos dé el organismo que nos dé la oportunidad, vamos a aprovecharla. La situación que pasó con Shakur Stevenson, digo, es una pelea que todo el mundo quiere ver, nosotros como aficionados queremos verla, inclusive ya el mismo Shakur dijo que pues era cuestión nada más de esperar que se recuperara de su cirugía y que te iba a dar la pelea para el mes de febrero. ¿Crees realmente que sí se vaya a dar ese enfrentamiento ya ese año? Pues no sabemos, estamos ahí, está la oportunidad en el aire, no sabemos, posiblemente, no sé si se recupere de su mano, yo ahorita voy a pelear, a lo mejor puede ser para el mes de marzo, no sabemos, pero de que se va a dar este año, se debe de dar sí o sí. Oye, y la situación en cuanto a la pelea con Yerbonta Davis, también una situación que ocurrió ahí es el hecho de que busca rivales de otras divisiones y no enfrentarte a ti, en este caso, o a Lomachenko. ¿También Yerbonta Davis sería una pelea interesante que se podría buscar el próximo año? Sí, la pelea de ensueño, para mí es uno de los rivales más complicados, digo, todos son campeones, todos tienen su grado de dificultad, pero para mí creo que el rival a vencer de la división es Yerbonta, tiene muchas cualidades buenas, que lo han ido destacando, fuerzas, posibilidad, juventud, experiencia, entonces creo que ese es el rival a vencer en la división y pues esperar la oportunidad de que se nos dé, vamos a prepararnos al doble. ojalá que se dé esa oportunidad ya para ese 20-25, de verdad que la queremos, pero en el caso de que no se dé, ¿tendrías pensado a lo mejor moverte de división, mantenerte? Pues mantenernos, ahorita nos sentimos bien en esta división, nos hemos ganado el lugar, yo creo unos tres añitos más ya movernos. Oye, como te lo menciona Mike, está rankeado como el número uno en todos los organismos, estás a las puertas de, puede ser ahorita campeón interino, pero estás a las puertas de una mega pelea, ya sea Yerbonta, ya sea Shakur, ¿cómo vas mentalmente pensando quizá lo mejor que al principio del próximo año, primer trimestre, podría darse esa mega pelea que toda la gente quiere? No, pues muy contento, muy emocionado, ahorita pues un poquito, pues cuidar lo que hemos logrado, porque sabemos de que algo que llegara a pasar en esta pelea, pues nos tumbaría los planes, entonces ahorita lo que queremos es primero pasar este compromiso, pasarlo bien, demostrar y ver qué es lo que va a seguir. Oye, de esta cuestión de Shakur, mucho tiempo se habló de que a lo mejor la querían para, para septiembre llegó el nacimiento de tu bebé, realmente, platícalos tú William, ¿por qué no se dio esta pelea con Shakur? Después de mi última pelea en julio, se estaba la oferta sobre la mesa, y yo les dije, sí peleó, pero en octubre, es en noviembre, esta era mi fecha en este mes de noviembre, que no, que quería que en octubre, le digo, en noviembre está perfecto, vengo de pelea, quiero recuperarme, no es ningún pretexto el de mi bebé, yo no lo iba, yo no soy doctor para sacarlo, entonces, este, yo quería tener un buen descanso después de mi última pelea, y ya después, este, pelear bien, bien, porque así son las cosas, no me quiere agarrar a mí una pelea, y luego, luego bajando del ritmo, debo tener un descanso, recuperación, y hacer una buena preparación para la oportunidad. Y no hubo una plática con el equipo de él, con la promotora o algo, porque si no mal recuerdo, el mismo día que peleaste, tú también peleó él su última pelea? Peleó dos semanas antes, dos semanas antes, y él quería fuerzas pelear en octubre, le digo, yo creo que no hay ningún problema de pelea en noviembre, estas fechas creo que iba a ser en la misma función, esta pelea, y que no, a fuerza se aferró a que fuera en octubre, y no se dio. Oye, ahora, se abren las puertas, ¿no?, además de lo del título interino, se abren las puertas de pelear en Arabia Saudita, ¿no?, un mercado que está acaparando todo ahorita, William, ¿cómo vas con esa situación? No, pues es una buena oportunidad, sabemos que ahorita el boxeo mexicano va dando frutos, es muy llamado para cualquier país, y ahorita, pues los, en Arabia hay que ir a marcar eso, hay que ir a dejar en claro de que estamos ellos mexicanos, esta función llamada la noche latinoamericana, entonces hay que aprovecharlo. ¿Y hay planes incluso para hablar, por ejemplo, con el jeque árabe, con Turki Al-Al-Shik, ¿se van a reunir con él? Pues ojalá se nos dé la oportunidad de hablar con él, y platicar, pero principalmente ahorita el objetivo que tenemos es ganar, y dejar un buen sabor de boca. ¿Te deja tranquilo el hecho de que Turki también ya esté manejando a Shakur Stevenson, y los pueda encarrilar ahí a esa pelea? Sí, yo creo que esa es una buena opción ahorita, pues él está haciendo las funciones, buenas funciones, está Shakur ahí, estoy yo, entonces no va a haber ningún problema para una negociación, Por último, William, al final es dejar un gran sabor de boca, la expectativa es grande, una cartelera con otros compatriotas mexicanos, y sobre todo, pues enfilarte a esa oportunidad de título ya al final, ¿no? Sí, ahorita es dejar un buen sabor de boca, principalmente ganar, dejar el sabor de boca, y platicar a ver qué es lo que sigue. Por el estilo de pelea que tú tienes, y pensando que la estelar es entre dos cruceros, el surdo Ramírez, ¿quieres quisiera robarte el show? ¿Vas dispuesto a robarte el show? Hay muy buenas peleas, la verdad, en esta cartelera hay muy buenas peleas, nosotros vamos a salir a hacer lo que nos corresponde, creo que puede ser una de las peleas que se puede robar el show, pero también hay buenas peleas por ahí. ¿Algo más que deseas agregar, Julián? Vamos a agradecerle a toda la afición mexicana, latinoamericana, fans del boxeo, por el apoyo, y no se pierdan esta gran pelea. Perfecto, Julián, pues te deseamos un buen viaje. Dale. Poner here. ¡Gracias!